Vieron, Charles Brown en la delantera, segunda plaza, Concepción, tercera por fuera, Malulía. Esta pasa en segundo lugar. A corta distancia, Malulía y pasa a la delantera, segunda queda cuerpo y medio, Charles Brown. Tercera plaza, Concepción, en el cuarto a ocho cuerpos. Se ubicó por fuera, Marcela Paz. En el quinto, Juliana. Sexta, la séptima, Black Dreamer, octava, tresada. En el último, Linda Fran. A dos cuerpos. En la delantera, Malulía, segunda por fuera, Plaza, Concepción, a un cuerpo. En el tercero va tres, Charles Brown. Cuarta, Marcela Paz, a dos. En el quinto, a cuatro cuerpos, Juliana. Sexta, Bastet. Cuando comienzan a girar en la curva, en el séptimo, Black Dreamer, octava, estresada. Última, cuerpo y medio, Linda Fran. Al entrar a tierra, derecha, Malulía, en la delantera. Mantiene un cuerpo, segunda por fuera, Plaza, Concepción. En el tercero, Charlotte Brown, a dos cuerpos. En el cuarto, Juliana, seis. En el quinto, Marcela Paz. Malulía sigue en la delantera, segunda, Plaza, Concepción. Van a enfrentar los últimos doscientos. Malulía se mantiene con ventaja de medio cuerpo. Por fuera, Plaza, Concepción, sigue acortando distancia. Se defiende, Malulía, en pareja, Plaza, Concepción. Pasa, Juliana, la segunda, queda, Malulía. A dos cuerpos, fácil, Plaza, Concepción. Segunda, Malulía. Tercero, Juliana, cinco cuerpos. Ahora, precisamente, Plaza, Concepción. Segunda, queda, Malulía. Tercera, tres, Juliana, cuarta, Charlotte Brown. Quinta, Black Dreamer, sexta, Linda, Franza. Última, se la paso, está atresada. Última, Bastet. Gracias. Gracias.